El Corazón de Huancabamba 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 Es muy difícil sentir este dolor que me has causado a mi corazón Tanto te amé con toda pasión jamás pensé en engañarías Sé que me extrañarás algún día cuando te falte cariño que te daba yo Sé que me extrañarás algún día cuando te falte cariño que te daba yo sufrirás y lamentarás y arrepentirás cuando me besen brazos de tu nuevo amor sufrirás sufrirás y lamentarás te arrepentirás y arrepentirás cuando te arrepentirás cuando me besen brazos de tu nuevo amor George Musi FURA